Te cuento que hoy venció el plazo para solicitar a lo que es la justicia electoral provincial en Río Negro el reconocimiento de alianzas transitorias, esto es en el marco del programa electoral que planteó la Administración Carreras que fijó la fecha para el próximo 16 de abril. Lo cierto es que se presentaron 10 solicitudes de alianzas, cada una está conformada por varios partidos políticos el listado de los nombres que se presentaron hoy y que ya no hay más quien pueda presentar una porque repito la fecha era hasta hoy quedó constituida de la siguiente manera La Alianza Electoral Transitoria Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, FITU conformada por la izquierda de los trabajadores, partido obrero, izquierda por una opción socialista y movimiento socialista de los trabajadores También la Alianza Electoral Transitoria, somos unidad popular y social, en este caso conformada por el Partido Socialista e instrumento electoral por la unidad popular La Alianza Electoral Transitoria, partido provincial Río Nerino, el tradicional PPR conformada por Renovación y Desarrollo Social Redes y Movimientos de Apertura Democrática La Alianza Electoral Transitoria nos une a Río Negro, Nuclea al Partido Justicialista, a nuevo encuentro por la democracia y la equidad y al Partido Victoria Popular La Alianza Electoral Transitoria, Juntos Somos Río Negro estará conformada por Juntos Somos Río Negro, Movimiento Patagónico Popular Todos Somos Oro y Movimiento Vecinal de Integración y Cambio También presentó la solicitud de Alianza Electoral Transitoria, Unidad para la Victoria integrada por el Frente Grande y Colina La Alianza Electoral Transitoria Cambio a Río Negro, que conforma la Coalición Cívica afirmación por una república de iguales, que es la Coalición Cívica ARI y PRO, Propuesta Republicana La Alianza Electoral Transitoria Frente de Todos está integrada por Comunidad Organizada, Partido del Trabajo y del Pueblo y Partido del Trabajo y la Equidad También se inscribió la Alianza Electoral Juele, Presente y Futuro que conforman el Partido Unión y Libertad y la Unión Cívica Radical Y finalmente, Todos por Cervantes, también integrada por el Partido Unión y Libertad y la Unión Cívica Radical Ahora, el Juzgado Electoral estableció un cronograma confeccionado de acuerdo a los plazos penentorios y ordenatorios y al principio establecido por la Ley 2431 Lo que se viene ahora es un informe técnico de la Secretaría del Juzgado Electoral sobre la situación de los partidos y la convocatoria a una audiencia en este caso será con la totalidad de los apoderados de las fuerzas políticas previo a la resolución Así que, repito, son 10 las alianzas que se inscribieron en Río Negro pensando en las elecciones a la Gobernación para el próximo 16 de abril y son estas que te acabo de mencionar aquí en Mapuchito Noticias Entra a Mapuchito Noticias en Youtube Dejanos tu comentario, así lo podemos ver Le vamos a dar like para que veas que lo hemos mirado Si tenés alguna inquietud, hacernos la consulta que consideres oportuna Suscribite a Mapuchito Noticias, que es gratis Compartiste información en tus redes sociales para que llegue a más gente para que sepan de qué se trata, de los temas que vamos abordando y como es en este caso, acerca de las alianzas de los partidos políticos de cara a la elección del próximo 16 de abril en la provincia de Río Negro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!